Es tan mágico como todo pasó, nuestro amor, nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende, nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor Todo fue como en un sueño, nuestro amor, todo va sucediendo Y es así, así es, y no hay nada que hacerle Y es así, así es, es así como sucede, este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor No hay nada mejor Todo fue como en un sueño Y es así, así es, y no hay nada que hacerle Es así, así es, es así como sucede, este amor Así es, y no hay nada que hacerle Es así, así es, es así como sucede, este amor Y es así, así es, y no hay nada que hacerle Es así, así es, así es, es así como sucede, este amor Así es, así es, así es, así como sucede, este amor ¡Gracias! ¡Gracias, Kair! ¡Gracias! ¡Nos amamos! ¡Gracias, Kair! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!